Buenas noches, nosotros somos Doble Moral y venimos a tocarles algo de rock and roll Venimos a rock and rollear o no Esto dice más o menos así ¡Gracias! Mis amigos traen el rock en la sangre Me han llamado para irnos al rock and roll Mis amigos traen el rock en la sangre Me han llamado para irnos al rock and roll Y yo no quiero, no quiero, no, no, no Y yo no quiero, no quiero, no, no, no Quedarme en casa a dormir Quedarme en casa a dormir Vamos a rockear toda la noche Hasta que salga el sol Vamos a rockear toda la noche Hasta que salga el sol Vamos a rockear toda la noche Hasta que salga el sol Vamos a rockear toda la noche Hasta que salga el sol Bailemos, bailemos y bailemos Vengan las nenas a rock and rollear ¡Venga! 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 Mis amigos traen lista las guitarras Gustafara esta noche de rock and roll ¡Venga! Mis amigos traen lista la armónica Gustafara esta noche de rock and roll Y la bataca, la bataca ya está lista Y el pandero, el pandero también ¡Venga! ¡Venga! Hagamos de esta noche un revento Hagamos de esta noche un revento ¡Venga! Vamos a rockear toda la noche Hasta que salga el sol Vamos a roquear toda la noche, hasta que salga el sol Vamos a roquear toda la noche, hasta que salga el sol Vamos a roquear toda la noche, hasta que salga el sol Bailemos, bailemos y bailemos, vengan las nenas a rock and rollar Bailemos, bailemos y bailemos, vengan las nenas a rock and rollar Bailemos, bailemos y bailemos, vengan las nenas a rock and rollar Bailemos, bailemos y bailemos y bailemos, vengan las nenas a rock and rollar Bailemos, bailemos y bailemos, vengan las nenas a rock and rollar Ya le pediste permiso a tu papá Ya le pediste la licencia a tu mamá Piénsalo bien Porque soy un rock Me gusta el rock y me gusta rock and roll Piénsalo bien Si tú me amas de verdad Mi vida nena no es buena para nadie Piénsalo bien Porque soy un rock Me gusta el rock y me gusta rock and roll Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Lo que tú buscas ¡Venga! Piénsalo bien Piénsalo bien El vendaval vendrá con los años, piénsalo bien Porque soy un rock Me gusta el rock y me gusta rock and roll Piénsalo bien, nena, piénsalo bien ¿Cómo dice? Piénsalo bien, nena, piénsalo bien Piénsalo bien, nena, piénsalo bien Piénsalo bien, nena, piénsalo bien Que yo no te daré lo que tú buscas Que yo no te daré lo que tú buscas Piénsalo bien, nena, piénsalo bien Gracias, que lo piense bien Y si no te gusta, vete con un reggaetonero La siguiente canción se llama Papaya de Celaya Y se la quiero dedicar a todas aquellas mujeres Que solamente se aprovechan de nosotros Esta canción se la hice a una chica Así es que esta canción se la compuse a una chica De la cual yo estaba perdidamente enamorado Quería casarme con ella Comprarle su casa del Infonavit Tener muchos hijos, educarlos Y ella me dijo ¡Pará, Pabel, para! Si yo solamente quiero ¡Parchar! ¡Parchar! Entonces me rompió mi corazoncito Y así va más o menos esta canción Ahorita la van a cantar Un, dos, tres, cuatro Ella me dijo que quería Todo, todo, todo conmigo Ella me dijo que quería Todo, todo, todo conmigo No quería saber de amor No quería romperme el corazón Solo, solo, solo sexo Nos subimos al Guayabo Me subí para arriba Bajé para abajo Chico, mamá y papá No le importaba Para nada Mi corazoncito Papaya de Celaya Para mí Papaya de Celaya Para mí Papaya sin hueso Para mí No le importaba Para nada Mi corazoncito Y yo le dije que sí Yo le dije Dije ya va Y yo le dije que sí Yo le dije Dije que sí Lo la pasamos Mucho, muy bien Venga, poño 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 Ella me dijo que quería todo, todo, todo conmigo Ella me dijo que quería todo, todo, todo conmigo No quería saber de amor, no quería romperme el corazón Solo, solo, solo sexo Nos subimos al guayabo, me subí para arriba Baqué para abajo, un chico, mamá y papá No le importaba, para nada, mi corazoncito Papaya de Celaya, para mí Papaya sin hueso, para mí Papaya de Celaya, para mí Papaya sin hueso, para mí solamente hay que decir papaya de Celaya Papaya de Celaya, para mí ¡Venga! Papaya de Celaya, para mí ¡Venga! Papaya de Celaya, para mí Venga, venga Papaya de Zelaya para mí Papaya de Zelaya para mí Papaya sin hueso para mí Papaya de Zelaya para mí No le importaba para nada Mi corazoncito Yo le dije que sí, yo le dije, dije que sí Yo le dije que sí, yo le dije, dije que sí No la pasamos mucho, muy bien No la pasamos mucho, muy bien Venga, venga No la pasamos mucho, muy bien Armando el Rocarrollero, Alma Blues Toño L Momentum Fabián en la batería Yo soy Pavel Pastiche, somos Doble Moral Gracias a discos y cintas Denver por la invitación Gracias público, chingón Y que el Rocarroll no va a moriar nunca Mientras la papaya, mientras haya papaya Así es, la perdición de los hombres Bueno cabrón, es un agradecimiento muy especial Para la familia Denver Que nos hicieron la invitación a participar en el Ébriamente Bohemios Nosotros somos nacidos En compañía de mis carnales Trini de los Nopales Roberto de Condena Vamos a aventar esto que lleva por título La promesa a una autoría de Zoe Saavedra 1, 2, 3, 4, 5 La promesa a una autoría de Zoe Saavedra El silencio no puede ser Tanto tiempo callada Prometió regresar tal vez Y tu espera sentada Creyendo que algún día volverá Tantas horas de dolor Hay angustia en tu mirada Sabes bien que no puedes más Y el juramento perdura Del amor que tuviste alguna vez No, no llores nena Pronto verás el amanecer No, no llores nena Encontrarás Encontrarás Alguien mucho mejor ¡Ebriamente Bohemios, cabrones! 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 Del amor que tuviste alguna vez La decisión difícil es Crees no poder superarlo Tanto tiempo esperando que Esto se vuelve inhumano La promesa abundalla el corazón No, no llores nena Pronto verás el amanecer No, no llores nena Encontrarás alguien mucho mejor No, no llores nena Salud a toda la banda ebria Ahí está el chocorrol A ver cabrones, a ver, a ver, a ver cabrones Esta rolita está dedicada especialmente para toda la banda borracha Para toda la banda ebria Que no vino el día de hoy Pero ustedes están en su representación, cabrones ¿Quién dice que un par Un par de chelitas nos puede dañar? ¿Quién lo dice? A ver, diga ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vámonos! Me dice mi chava que dejé de tomar Me dicen mis jefes Deja de cotorrear Pero yo les digo que no puede haber maldad Disfrutar su sabor en mi dulce paladar En un par, en un par No existe maldad Un par de chelitas no me podría dañar Pues son exquisitas como un dulce manjar Y con la botana lista pa' bajonear Chupando en la taberna o el quirófano que más da En un par, en un par No existe maldad Porque las chelitas son hermosas de verdad Como una linda flor en su tono natural Alegran la vida Y al mundo le dan color ¡Gracias! 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 Mi nena, ¿yo qué haría si no tuviera mi par? Sin tu compañía no podría respirar Por eso, nena, vamos juntos a tomar un par Chupando en la taberna o el quirófano que más da En un par, en un par No existe maldad Un par de chelitas no me podría dañar Pues son exquisitas como un dulce manjar Y con la botana lista pa' bajonear Chupando en la taberna o la banqueta que más da En un par, en un par No existe maldad Porque las chelitas son hermosas de verdad Como una linda flor en su tono natural Alegran la vida Y al mundo Al mundo Muchachos Que se oiga el grito de la banda Evriamente Bohemios Al mundo Le dan color Vamos a seguirnos embriagando cabrones Gracias, nosotros somos nacidos Cámara, cámara, cámara No escuches desmadre cabrones Esto es Plumaje Y va para toda la banda Rock and Rolera Cuando nos quieren tratar de cambiar Nos quieren poner cumbias y duranguenses Vientos, vientos No se llama, no me traten de cambiar Y dice más o menos así Y... Yeah, yeah Yeah, yeah Dices que no aguantas más que a mi lado soledad Eso ya no puede ser Eso ya no puede ser Que me vas a abandonar Busca en mis adentro Busca más adentro Y verás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y verás ¿Dónde estás? Tu no me conoces No sabes a dónde voy Tú no puedes entender Que me gusta el rock and roll Tú dices que yo estoy mal Que me hace falta un doctor Pero yo me siento bien Cada vez estoy mejor Sin remedio para los males Para mí es el rock and roll Ven a mi mundo conmigo Solo déjate llevar Y verás ¿Dónde estás? Y verás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias por ver! 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 Cada sueño y cada parte de tu amor No hay religión, ni muros ni cadenas que detengan tu amor Si es de los dos, si podemos volar Cruzar el cielo junto y no mires hacia atrás No me dejes caer Pueden pensar que somos unos locos hoy queriéndose amar No pueden pensar y estoy aquí hoy curando las heridas de tu corazón Y estás aquí construyendo cada sueño en cada parte de tu amor Y estoy aquí hoy curando las heridas de tu corazón Y estás aquí construyendo cada sueño en cada parte de tu amor No hay religión, ni muros ni cadenas que detengan tu amor Si es de los dos, si podemos volar Cruzar el cielo junto y no mires hacia atrás No me dejes caer Pueden pensar que somos unos locos hoy queriéndose amar No pueden pensar y estoy aquí hoy curando las heridas de tu corazón Y estás aquí construyendo cada sueño en cada parte de tu amor Y aquí estoy, soy un guerrero que cuida tu corazón No tengas temor Ok, ok ¿Y cómo se siente la bandera, cabrones? Chingón, chingón, cabrones Bueno Eso sí, eso sí Mochilas, mochilas para andar iguales, cabrones ¿Me lo recomiendas? Ok, ok, vamos con una rolita más, bandita Una rolita con la que la banda nos ha apoyado Gracias, gracias a toda la bandera Esta la queremos dedicar, obviamente, a toda la bandera que nos acompaña Pero también a aquellos que tienen un amorcito lejos Y sobre todo, un amor que nos está viendo desde ahí arriba Desde ahí arriba Y en especial para todos ustedes, banda Esto se llama No Quiero Vivir No quiero vivir Me quiero morir Por Dios no aguanto un día más La noche sin ti Es un día sin luz Donde yo te pierdo cada vez más Tu recuerdo está Donde quiera que voy Solo quisiera verte una vez más Abrazarte fuerte y decirte adiós Si de la mano paseábamos los dos Y me enseñaste el dolor en el amor Y me dijiste que en el amor todo se da Pero nunca me enseñaste a vivir sin ti No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir Me quiero morir Por Dios no aguanto un día más Yeah, yeah, yeah Hasta me quiero poner borracho y eso que no me gusta No quiero vivir No quiero vivir Donde por qué te fuiste de mí Te llevas en contigo Ni existir Tu recuerdo está Donde quiera que voy Solo quisiera verte… Una vez más, abrazarte fuerte y decirte adiós Si de la mano paseábamos los dos Y me enseñaste del dolor en el amor Y me dijiste que en el amor todo se da Pero nunca me enseñaste a vivir sin ti No quiero vivir, me quiero morir Por Dios no aguanto Un día más ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Gracias, Amanda! ¡Gracias, bandita! Eso fue Catedral, nos vemos la próxima, cabrones Ok, amigos, nos da mucho gusto estar con todos ustedes Y compartir un pequeño espacio en esta grabación bohemia Somos Callejón 13 y vamos a comenzar Con esta canción que se titula Dime, esperando que sea de su agrado Un, dos, tres, cuatro Dime si podré volver a casa hoy Dime si podré volver a casa hoy Y hoy que los días pasan lentos No puedo soportar Pensar que tú ya no estarás aquí Pintando mi mundo de color Dime, dime si mañana al despertar Podré besarte una vez más Dime, dime si mañana al despertar Podré abrazarte una vez más Dime solo una mentira Nada más para que pueda yo Dormir en paz Dime si podré volver a casa hoy Dime, dime si podré besarte una vez más Amor Y hoy que los días pasan lentos Y hoy que los días pasan lentos No puedo soportar Pensar que tú ya no estarás aquí Pintando mi mundo de color Dime, dime si mañana al despertar Podré besarte una vez más Dime, dime si mañana al despertar Podré abrazarte una vez más Dime solo una mentira Nada más para que pueda yo Dormir en paz Que se sienta Que se sienta Dime, dime si mañana al despertar Podré abrazarte una vez más Podré abrazarte una vez más Dime solo una mentira Dime solo una mentira Nada más para que pueda dormir en paz Dime, dime si mañana al despertar Podré abrazarte una vez más Dime si mañana al despertar 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 Gracias por esos aplausos, carnal Ándale, la del país de Rodeo es una chida Pero esa es para los que les gusta la banda Y aquí somos raconroleros, carnal Ah, no, pero esa es otra cosa Vamos a ir con esta canción Que se llama Solo y dice Amazonas Solo me quedó lo amargo del sabor del café Esa mañana que se fue No regresó, solo me dejó un montón de cicatrices Que el doctor nunca curó Y ahora solo me quedé con la ausencia de su ser Sin sus caricias que no volveré a tener Y ahora solo me quedé Con la certeza de saber Que lo nuestro no podrá volver a ser Y ahora solo me quedé con la ausencia de su ser Solo me quedó lo amargo del sabor del café Esa mañana que se fue Solo me quedó el sabor de su voz Su aliento y su respiración Y ahora solo me quedé con la ausencia de su ser Sin sus caricias que no volveré a tener Y ahora solo me quedé con la ausencia de su ser Y ahora solo me quedé con la ausencia de su ser Sin sus caricias que no volveré a tener Sin sus caricias que no volveré a tener Y ahora solo me quedé con la certeza de saber Que lo nuestro no podrá ser No, no, no podrá ser Muchas gracias Fuimos Callejón 13 ¿Cómo está la pinche banda rock and rollera, cabrones? Ahí está toda la madre, ¿verdad? Aquí también un aplauso para acá, Palomar Que nos reunió a toda la banda rock and rollera, cabrones Para este bohemio Nosotros somos rock and blues, cabrones Espero que les guste Traemos una rolita, esto se llama Luna Esto dice así, para toda la banda rock and rollera, cabrón Luna, tú que la ves todas las noches Dile que la extraño cada día más Luna, tú que la ves todas las noches Dile que la extraño cada día más Dile que me encuentras llorando Que no puedo olvidar su amor Dile que vuelva a casa, por favor Dile que me acuerdo de su sonrisa Que recuerdo cada caricia Que extraño esas noches de pasión Un aplauso para el maestro Beto, chingada madre Y también para el Yone que aquí está Luna, cabrona, no se quiere ir al estudio Luna, tú que la ves todas las noches Dile que la extraño cada día más Dile que la extraño cada día más Luna, dile que la extraño cada día más Luna, tú que la extraño cada día más Luna, tú que la ves todas las noches Dile que la extraño cada día más Luna, tú que la extraño cada día más Luna, tú que la extraño cada día más Luna, tú que la extraño cada día más Luna, 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 por favor Luna, 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 por favor Luna, 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 Un aplauso para Johnny Spano, Nicolás Romero Chido para los rock and blues Y para mi compa el Beto Y para mi compadría Eso, chido Acaba de salir del anexo No crean que les vino a robar Ya está Bueno, esta rolita, cabrones La letra es inspiración mía Pero la poesía y música es acá Maestro Betito, cabrones, un aplauso A huevos, Beto va a ser un pinche disco, cabrones Gracias, muchachos Se va a llamar Beto Eternamente bohemio Beto Puro sentimiento, Johnny Al estilo de rock and blues Hoy platiqué con mi corazón Le pregunté si te extraña mi amor Me contestó que se moría por ti Que se está desangrando sin ti Me aconsejó que te pidiera perdón Que fue un estúpido alegarme de ti Por eso es que te pido, mi amor Que luchemos los dos Y en la voz también es maestro Beto El amor no está fácil Nos ayuda con las palmas, cabrones Palmas, más Que se está desangrando sin ti Que se está desangrando que se muere por ti Que no aguantaba hace un minuto sin ti Y que se está desangrando que se muere por ti Es que ya no soy feliz Directo de los borrachos esta tarde Echale Beto, échale chicos Hoy platiqué con mi corazón Le pregunté si te extraña mi amor Me contestó que se moría por ti Que se está desangrando sin ti Johnny Te aconsejó que te pidiera perdón Que fue un estúpido alegarme de ti Y por eso es que te pido, mi amor Que luchemos los dos Es que el amor no es tan fácil Pero es cosa de dos Que no aguantaba hace un minuto sin ti Y que se está desangrando que se muere por ti Que no aguantaba hace un minuto sin ti Y que se está desangrando que se muere por ti Por ti Que ya no soy feliz Por ti Por ti Y que se está desangrando que se muere por ti Todos por favor Esto es Evreamente Bohemio Y pues un abrazo a todas las bandas Que vinieron a grabar este desmadre Esto se llama Vete Ya Volver a Blue Volver a Blue Evreamente Bohemio Y que se está desangrando que se muere por ti Y que se está desangrando en la puerta sin mirar atrás pues te llevas toda mi alma, vete ya, que no te guardaré ningún rencor, más al contrario te deseo lo mejor, en tu vida, vete ya, que mis lágrimas no paren este adiós, vuela a otro puerto, es mejor, vete ya, vete ya. Que se oiga, te olá, ves el violín. Ay dolor, ya me volviste a dar, ¿y a dónde está chingada mal tequila? ¿No llega o qué? Ebriamente bohemio, chingado, lo era blues, y el buen Cruz David, el bribón. Te tomaste, escucha ayer, toda mi locura en tu café, me dejaste en la amargura, en la cama y en la habitación. Yo sé, es la despedida y está bien, No me quisiste en tu vida, y tomaste esta salida. Vete ya, que no te guardaré ningún rencor, Más al contrario te deseo lo mejor, en tu vida, vete ya, que mis lágrimas no paren este adiós, vuela a otro puerto, es mejor. Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya. Perdón si se me salió un gallo. Es una canción muy chingona, con la participación del buen David Cruz. Solo yo me entiendo, pendejo. Esto dice más o menos. ¡Salud! 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 ¡Volver! ¡Volver a blues, presente en Evreamente Acústico! ¡Volver a blues, presente en Evreamente Acústico! ¡Chale mi reina! ¡Qué mal pedo! Ahora comprendo por qué tantas veces te querías ir a quedar en la casa de tu amiga Pinche vieja payasa Pero bien decía mi buena amigo Lalo Tex ¿Quién iba a pensarlo mi reina? ¿Quién iba a decirlo chiquitita? ¿Que te gustaba la lengua de gato cabrona? Échale mi David Que chasco me llevé, cuando a tu casa te busqué Te estabas besando con esa mujer Mis besos no te gustaron, mis caricias no te llenaron Que tuviste que buscar el amor con esa mujer Adolorido, adolorido, adolorido me quedé Al verte con esa mujer Al verte con esa mujer Al verte con esa Ah pinche vieja puchurrienta Mujer Chale mi reina, que mal pedo Volver a blues y el buen David Cruz del Bribón Chingón, chingón, gracias por la invitación Gracias a la Casa Disco de Cintas Denver Muchas gracias por el apoyo Bueno muchachos, pues para mí es un gusto estar con todos ustedes Somos una banda de la Jiménez Cantú De Coraza En esta ocasión no pudo venir el vocalista Pero me tuve que enfrentar a yo que soy guitarrista en esta agrupación Agradezco a mi compa Mau por darme la oportunidad de estar en su proyecto A mi compa Adrián que está tocando las percusiones de rock and blues A mi compa Beto Batio Y toda la banda que está presente Un pinche grito rock and rolero, cabrones Muchas gracias madre Y ojalá que esta canción les guste Son canciones originales de la banda Esta canción es para Para aquellas que nos han pagado mal Y ahí seguimos De huella nosotros los hombres Se llama Me sorprendió Un, dos, tres, va Y en esta parte entra el grito de mi banda rock and rolero Que nos acompaña esta tarde Saludo especial para mi compadre Fossi Omar, Charlie, la Urban de rock and blues La banda chelera Y los amigos que están presentes Esta tarde dice Sabes que pasó Es que algo me sorprendió Que de un tiempo a la fecha Hoy Ya todo cambió Pinche cielo se nubló Desde que ella se marchó Desde que ella me cambió Por otro pinche cabrón Por otro pinche cabrón Dijo no te quiero yo Discúlpame por favor Lo nuestro no puede ser Costumbre ya se volvió Creo que voy a enloquecer Creo que si saben Me perderé Tomando alcohol Pues tu rechazo mujer Fue algo que me sorprendió Oye grito de mi raza Me sorprendió el cambio de repente Me sorprendió el que no me quisieras más Me sorprendió Me sorprendió que fueras indiferente Cuando te quería encuerar Me sorprendió que te arrestó de la gente Dijiste que nunca me ibas a dejar Me sorprendió tu promesa hasta la muerte Que siempre me ibas a dejar Que siempre me ibas a amar Me sorprendió Saludos por ellas Aunque mal paguen cabrones Eso lo dice la urbana Caja de chica Pinche Aplauso para mi compadre el maestro Beto Batio en la guitarra Puro pinche dolor Pinche cielo se nubló Desde que ella se marchó Desde que ella me cambió Por otro pinche cabrón Dijo no te quiero yo Discúlpame por favor Lo nuestro no puede ser Costumbre ya se volvió Creo que voy a enloquecer Creo que si me perderé Tomando alcohol Pues tu rechazo mujer Fue algo que me sorprendió Me sorprendió el cambio de repente Me sorprendió el que no me quisieras más Me sorprendió que fueras indiferente Sabes cuando te quería Ay chiquita Me sorprendió que entre el resto de la gente Dijiste que nunca me ibas a dejar Me sorprendió tu promesa Me sorprendió tu promesa hasta la muerte Que siempre me ibas a amar Me sorprendió Me sorprendió Dijito de mi raza Ebriamente esta tarde Cabrones Echale, échale porque se va mi Beto Se fue El aplauso El aplauso es para ustedes amigos Salud, salud canalitos Por los que estamos hoy presentes Salud Salud para toda la banda Y no la cagamos Pues si ya estamos pedos De verdad que a nosotros es un gustazo Estar con grandes bandas El proyecto va empezando Y nos toca participar con la Urban Con Rock and Blues Con la banda Chelera Con toda la banda que está aquí presente Y luego haciéndonos el paro Mi compa Beto Batio Mi compa Greñas de los Rock and Blues Eso chinga Y esta canción Se llama Ojalá que esta canción Se dé su agrado cabrones Se llama Residuos Residuos de tu amor ¿Cómo se siente mana? Me ayuda con el chifido cabrones A ver Dos Tres Eso chinga Fumando un cigarrillo Me puse a pensar En tantas cosas vanas Que pudieron pasar Ay chiquita Recuerdo tomados de la mano Ni la lluvia nos podía separar Ahora los labios me muerdo Pues mis llamadas Tú no quieres contestar Echa a perder Tardes lindas De sonrisas y un café Tardes de cine Y de baile De locura y el sabor de tu piel Y grito de mi raza cabrones Y en esta parte entre dolor En la guitarra Con el maestro Alberto Batio Y en la percusión Mi compadre Adrián Alegreñas De Rock and Blues Y en el bajo Mi compadrito Mau de la Jiménez Cantú Chica Y grito para el mao Mi cigarrillo se acabó Y en el humo se disolvió La esperanza de tu amor Y en ese cenicero Residuos de dolor Echa a perder Tardes lindas De sonrisas y un café Tardes de cine Y de baile De locura y el sabor de tu piel Te grito de mi raza Chinga salud por ellas Esta tarde Saludos especiales A los que estuvieron presentes La Urban De Rock and Blues La banda chelera En la guitarrita Mi compadre Beto Batio En los bongoes Mi compadre Adrián Bajo El mao Y esta noche Estamos Evriamente Saludos